hace unos días estaba jugando con mi claxon y de repente dejó de sonar así que ahorita lo que voy a hacer va a ser buscar la primera causa probable de por cuál pasó esto que son los fusibles siempre vete primero por los fusibles ya sea que tu carro haya dejado de arrancar algún foco se fundió o no prende y revisa siempre los fusibles esta es la primera línea que va a proteger al sistema de la camioneta o de tu carro los fusibles vamos a revisar uno por uno sin dado caso uno de estos no prendiera al estar utilizando la lámpara de pruebas hay que pensar que el fusible es el que está dañado no digo que saquemos todos los fusibles porque pues es más complicado estar quitando y volviendo a poner mejor usamos la lámpara de prueba revisamos cada uno de ellos y de que no aprenda va a ser el que está dañado yo no sé en este momento cuál es el fusible del claxon muchas veces yo veo los grupos de facebook que preguntan que cuál es el fusible x cosa o y no se preguntan mucho de los fusibles pero aquí prácticamente yo sólo yo sólo sé que hay algo que no funciona y en este caso es el claxon el que no prenda es el que va a ser el que me está causando este problema aquí tengo uno que no aprendió entonces vamos a retirarlo y vamos a hacer una inspección visual si vemos que está fundido pues lo vamos a cambiar en efecto está fundido casi no se alcanza a apreciar en la foto pero en el vídeo voy a poner una foto para tratar de identificar que puedan más bien ustedes ver que el problema está en este fusible si lo cambiamos y no es este el único problema la siguiente cosa que vamos a revisar va a ser el accesorio aquí tenemos nosotros nuestra cajita ya con fusibles con cosas que pueden sacarnos de cualquier apuro si en dado caso llegamos a tener problemas y bueno hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy espero que les haya gustado espero que les sirva si les gustó no olviden like suscríbete al canal y nos vemos un día más con un nuevo vídeo